Fuentes de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar le confirmaron a City Noticias que la única víctima mortal que dejó el temblor que se registró en la capital del país fue María Liz Moreno Mosquera, de 26 años de edad y de nacionalidad venezolana. Algunos de sus vecinos que vieron sus últimos segundos de vida relatan lo sucedido en el barrio Madelena. Y ahí fue cuando ella llamó al amigo y el amigo la trató de calmar de todas las formas posibles y ella no escuchó razones y al ver el temblor más fuerte que llegó la segunda réplica, pues ella cogió como su poca ropa, sus pertenencias, sacó, pues intentó salir de la ventana y efectivamente pues cayó y no sobrevivió. Desafortunadamente en un momento de estos una persona no supo controlar la situación, creo que intentó bajarse por una ventana y pues perdió el control y cayó, perdió la vida. Los vecinos aseguran que el pánico se expandió bastante rápido y le atribuyen la culpa a las alarmas del lugar. Hay una cosa que las alarmas, las alarmas es un medio de avisar, pero las alarmas es algo que incrementa más el nerviosismo de la gente, el pánico, sobre todo para los niños, para las mujeres, para los adolescentes o inclusive las personas mayores. Aunque yo soy mayor, pero es algo que debían de, como dice, pensar mejor eso porque eso crea como más pánico y vean las cosas que resultan. Claro, uy, eso es horrible y fueron dos, que estaba uno pasando y uno cuando empieza a moverse otra vez y se movieron hasta las casas, ¿cómo serían estos edificios? Las labores de criminalística finalizaron casi a las cuatro de la tarde. Las labores de criminalística finalizaron casi a las cuatro de la tarde.